¿Qué será de la vida de mi ex? Juro que celebraríamos lo nuestro cada mes Pero el tiempo fue perdiendo el interés Y una relación de dos muy pronto nos volvimos tres Lo que fui más puro que el escalco Y hasta lo que no dañé por ella lo quise arreglar Pero un día me cansé de aparentar Caminaba tan al borde que la tuve que empujar ¿Qué será de mi ex? La que me decía Que era su vida y que sin mí ella se moría No sé dónde esté Pero juraría Que debe estar pensando en mí todos los días Pero ya perdí la fe Y el amor es como el café Sabe mal cuando se enfría Adictiva Yo que fui más puro que el escalco Y hasta lo que no dañé por ella lo quise arreglar Pero un día me cansé de aparentar Caminaba tan al borde que la tuve que empujar Que será de mi ex La que me decía Que era su vida y que sin mí ella se moría No sé dónde esté Pero juraría Que debe estar pensando en mí todos los días Pero ya perdí la fe Y el amor es como el café Sabe mal cuando se enfría No sé dónde más No sé dónde más Justo lo que intentaba No sé dónde más